Amiguis, tengo que contarte algo. Mira, voy para tu casa para que no bebamos un jugo de limón, que tengo mucho material para ti. Como psicóloga. Creyendo tú le hablas como amiga. Sí, si tú quieres decir, ah, venga al salón. Tú sabes los casos que yo veo a diario. Lo que pasa es que tú no te puedes quitar el sombrero. Siete sombreros para pensar. Una vez tú tienes un conocimiento, ya lo tienes. Y el conocimiento te va a salir por los poros. Y tú no le vas a dar un conocimiento que te da a la espalda de tu carrera. O sea que usted tendrá mucha consulta gratis de sus amigas. Ah, más. Más. Porque en ese salón, ¿qué tú crees que pasa? Bueno, porque las saloneras tienen que darle terapia a la persona del salón. Ese sillón se entera de cosas y ese se pilla ese blower. Siempre hay un tema. El sillón del salón es otro diván. Es el desahogo. Desahogo. Por eso es que se dice que al salón no se lleva muchacho. No, porque las mujeres se descargan de los líos del marido. Y del trabajo. El conflicto que tuvo en el trabajo. Y que con la vecina. Ahí tú escuchas. Y a esa no la soporto. Porque esa nueva, qué sé yo, qué sé yo. ¿Cuánto? Mira, yo voy mañana para llame una cita para mí sola. Si yo tengo que pagarte el espacio, yo te lo pago, pero quiero estar ahí. Porque la terapia no es por los cabellos, es por la terapia. Terminamos ahí. Pero en fin, la terapia nunca es cobrada. Siempre metes en el arroz. Lavado, lavado y secado. Lavado y secado, pero viene con terapia. Entonces, ¿qué? Dice, a mí me gusta que me seque fulano. Porque ella es que seca bien. Claro, porque la otra se seca y es que allá no te dice nada, no te pone tema. Y entonces esa te seca y no. Y esto. Oye, oye. Tú estás chateando. Y te tienes que recordar. Y ella está ahí. Pero dile tal y tal cosa. La que te está secando es la que te está contestando el chat. ¿Cómo así? Ah, porque tú estás viendo. Oye, pero esa muchacha que dice, ¿qué? Y si pone una nota de bola tiene que poner alta porque va a escucharla. Por el blog. Pero contéstale tal y tal cosa. Están entre las dos ahí. Ay, coño. ¿Cuántas veces habremos sido los hombres víctimas de que hay un concilio, un consejo atrás del chat? Sí. Tú solo en desventaja. Pero usted tampoco es lo que se quedan atrás de la barbería. No creo que los hombres se pongan en manada contenta de un chat. Pero yo en estos días vi un video en el Instagram de unos chicos que empiezan, que bailan. Oye, es una locura. Ajá. De que cuando cojo para... Con razón es que el esposo no llega cuando coge para la barbería. Porque es un party a todo hogar. Se vuelven ellas, hablan como ellas, bailan como ellas. Y hay manis y todo. Bueno, lo que yo siempre he creído es que si un hombre va camuflado a un salón, se enteraría muchas cosas de cómo piensan las mujeres. Ay, sí. Porque yo te lo digo, porque yo iba al salón cuando tenía cinco o seis años, porque ahí más me llevaba. Y yo estaba como emberezado. En ese tiempo no había redes sociales y lo que había en los salones eran muchas revistas vanidades y cosmopolitan que las ponían en unos pilas para que las mujeres se pongan a leer sus revistas. Y las mujeres creen que los niños no escuchan ni están atentos. Y yo nada más escuchaba acabando lo marido, acabando la suegra. La que tiene el servicio. La muchacha del servicio. Y otro fenómeno que yo observé a mis cinco o seis años es que muchas veces la que se va, entonces entra en un concilio a acabarla. Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? O sea, ella está ahí y está participando del chisme colectivo. Por eso es que se dice. ¿Verdad? Pero cuando se va, entonces dice. Oye el lema. Esa. Oye el lema. ¿Cómo es el lema? En su boca quedó. ¿Por qué sabe? Porque la que se fue quedó en tu boca. Ajá. No, pero gracias a Dios. Sofony, pero después. No, no, no. Yo te voy a decir tu salón a detrás terrestre. Gracias a Dios. No es de mujer, entonces. Es detrás terrestre. No, en mi salón hay una temática. Si yo no te estoy predicando de la palabra del Señor, estoy en sexología contigo. Es el salón más... Tú tienes... Para un momento, Sofony. Tú tienes dos temas. O tú hablas del Señor o lo de sexo. Sí. Ok. Y sexo abierto. Sin tabúes. Sí, con claridad. Sí. Como tú quisieras que te hubiesen orientado a ti. Ay, Señor. No, no. No, no. Aparecen unos teóricos que saben de los problemas del Medio Oriente y de que yo que vaina. ¿Cuándo fue? Y fácilmente hay gente discutiendo por eso. O sea, los hombres, aparte de hablar de la sexualidad de forma abierta como normalmente pueden hacer en cualquier otro ambiente, por ahí, mucho más explícita. Hablan también muchísimas caballadas. Que las mujeres podrían... No, y la fumadera de juca. Y vape. Sí. Y se vende cerveza. En la mayoría de barbería se vende cerveza. Y las uñas. ¿Qué uñas? Donde la chica de las uñas, que tú vas y te haces el tintado de las cejas y te pone las uñas. Ahí vende cerveza y se habla de todo. O se escucha mucha música. Marisabel, nice. Ay, Marisabel. Esa que se va del salón, le dice, mira, esa. Pero esa está pelando el marido. El marido no sabe que yo qué guanto de esa. Y mira, la tiene. ¿Tú esa jipeta? ¿Eso es ese guillo cuánto? No, gracias a Dios. De verdad te lo digo. No. Lástima que esto no es un programa con llamadas. Que mi mujer hubiera llamado. Para la mujer llamar para que te apoyen, que ahí no hay chisme. No, no, gracias a Dios. ¿Tú la tienes cohibida? No, yo no cohibo a nadie. Tiene las aguas retenidas. Tú, eso se devuelve en cualquier momento. No, es la formación que tú le das al cliente. No es pollo que tú tienes ahí. No, es la formación. Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip. Para que no te quedes sin los verdaderos códigos.